Varios hechos de violencia tuvieron lugar en la madrugada de hoy. Uno de ellos con un joven de 19 años que resultó herido. Fue trasladado hasta el hospital Eva Perón de Baigorria. Presentaba cuando llegó ahí múltiples impactos de bala en el abdomen. Afortunadamente su estado de salud no reviste de gravedad. Está internado y por supuesto recibiendo los cuidados. Esto tuvo lugar en Honcativo y calle 13109. Otro de los casos más grave inclusive se produjo en Villa Gobernador Galvez. Un joven de 18 años resultó herido de bala en ambas piernas. Y quedó internado en observación también fuera de peligro. Y por último en Juan Canal Cisantiago un adolescente de 17 años fue apuñalado en el costado izquierdo del tórax. Debió ser trasladado al ECA con pronóstico de salud reservado.